¡Ale! 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 Con el hijo de Pancho el Cacú Con el hijo de Pancho el Cacú Baja gente de allá De la Loma Baja gente allá de la loma A bailar lo de Pancho y el cagú A bailar de pancho del cacu Baito baila la baitolina Baito baila la baitolina A bailar de pancho del cacu A bailar de pancho del cacu Depancho Anoche en Cazón, Guaitolina Con el hijo de Alecacún Baja gente de allá En la Loma, Baja gente de allá En la Loma, a bailar donde Pancho el Cacú Baito, 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 baitolina Baito, 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 baitolina A bailar donde Pancho el Cacú A bailar donde Pancho el Cacú Baito, 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 baito ¡Que se sepa! ¡Sube! ¡Qué fraco! ¡Qué fraco! ¡Oye, Santi! Baja gente de allá de La Loma A bailar donde Pancho el Cacú Baito, 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 lina Baito, 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 lina A bailar donde Pancho el Cacú A bailar donde Pancho el Cacú A bailar dale Pancho el Cacú ¡Llegó Saldes! ¡Lle pica! ¡Lle pica! ¿Verdad que sí, flaco? ¡Fuera! ¡Fuera!